Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alonso Burmendi, bienvenidos a Enfoque Internacional. Hoy día hay que hablar con ustedes sobre la designación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ser elegido para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU implica que Venezuela va a estar a cargo de la revisión de las prácticas de derechos humanos de los demás miembros de la ONU y que va a participar en la votación de resoluciones sobre materia de derechos humanos en diversos países. El problema es que el récord de derechos humanos de Venezuela no es para nada el mejor. En el 2014, en las revueltas, en las protestas en Venezuela por mayor democracia en contra del gobierno de Maduro, el gobierno utilizó la fuerza de forma totalmente discriminada y atentatoria contra el derecho a la vida, matando muchas personas y arrestando injustamente a varias otras. También Venezuela no respeta la libertad de expresión y en general es un país que podríamos llamar como violador de derechos humanos. Entonces las causas que va a defender y que ha defendido en el Consejo de Derechos Humanos van a ser la de aquellos países que también violan derechos humanos, por lo que ponerlo en un rol de supervisar a otros países no es la mejor idea. En lugar de elegir a Venezuela el Consejo de Derechos Humanos, la comunidad internacional debería presionar a Venezuela para que regrese al mundo de los derechos humanos. Esto implica por lo menos tres cosas. Activar la Carta Democrática Interamericana, que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por último presión bilateral o multilateral para que Venezuela ya no viole la libertad de expresión y el derecho a la protesta y el derecho a la vida de sus ciudadanos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Quería invitarlos a que le den like a la página de Facebook de Enfoque y se suscriban a su canal de YouTube. Nos vemos la próxima.